Compañeros y compañeras, levanten en alto su machete y prendan su fuego. Toma que esta botella contigo tu padre, si mañana te amaro te irás y no se sabe cuando volverás. Estar de tu cama, estar de tu cama, te quitaron el trabajo, la casa, los sueños, los planes y la casa y dormirás de serio. Cuando todo y no se te termino, por eso no hablas perdón, no, 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 abra fuego. Fuego a los ricos, a los asesinos de paz y de libertad en el mundo, fuego. Echenle fuego a los ricos, a los asesinos de paz y de libertad en el mundo. Cumbia pa' mi gente. Cantas tus versos de ramea contigo tu madre, tengo que cantar, hay que gritar, organizando los cristos para venganos y el día llegará. Ya llegó el momento de silencios a los ricos, los que siempre te trataban mal. Te escupieron, te llamaron y le agarraron el color de tu piel, entonces sigues tú y échalos al fuego. Fuego, fuego a los ricos, a los asesinos de paz y de libertad en el mundo. Fuego, fuego, fuego a los ricos, a los asesinos de paz y de libertad en el mundo. Y por qué aguantar esta mierda, que es lo que se espera, un dios, una limosna, cualquiera. Solo veo esta noche terminar, una pesadilla sin final y hasta sueños de fuego. Fuego, fuego a los ricos, a los asesinos de paz y de libertad en el mundo. Fuego, es en el fuego a los ricos, a los asesinos de paz y de libertad en el mundo. Fuego, fuego a los ricos, a los asesinos de paz y de libertad en el mundo.